Música Señor eres fiel y tu misericordia eterna Señor eres fiel y tu misericordia eterna De toda lengua y nación, de generación a generación Te adoramos hoy, aleluya, aleluya Te adoramos hoy, eres Señor Te adoramos hoy, aleluya, aleluya Te adoramos hoy, eres Señor Señor eres fiel y tu misericordia eterna Señor eres fiel y tu misericordia eterna Gente de toda lengua y nación, de generación a generación Te adoramos hoy, aleluya, aleluya Te adoramos hoy, te adoramos hoy, eres Señor Te adoramos hoy, aleluya, aleluya Te adoramos hoy, eres Señor Eres fiel, siempre fiel Eres fiel, dígale Si Dios no fuera fiel En esta noche Nadie de los que estamos en este lugar Estuviéramos aquí Si no es porque Dios ha sido fiel Hasta aquí el Señor nos ha ayudado ¿Cuántos lo creen hermanos? ¿Cuántos han venido a alabar a Dios? ¿Cuántos han venido a alabar a Dios? Dios está aquí hermanos Se puede sentir su presencia Yo no sé si alguien pueda sentir la presencia de Dios ¿Sabes qué? Yo sé que no es fácil de que tú hayas venido Tal vez, yo no sé cuántos kilómetros has recorrido Para llegar hasta este lugar Y tal vez vienes cansado Tal vez vienes con ganas de llegar Tal vez a donde vas a descansar Pero ¿Sabes qué hermano? Si en esta hora empezamos esta convención Encendiendo el fuego de Dios en nuestras vidas Te aseguro hermano que esta convención Va a ser inolvidable Para tu vida Solamente en esta noche Tenemos que esforzarnos con todo el corazón Yo te invito en esta noche Que salgas de tu lugar Donde tú estás Aquí hay un espacio muy grande Para alabar a Dios Gloria a Dios, aleluya Y pensando en todas las cosas Que Dios ha hecho en nuestras vidas Queremos honrarle con estas alabanzas hermano Que han sido de bendición para la iglesia de Dios Sal de tu lugar en esta hora En el nombre de Jesús Empieza desde hoy hermano Tú di desde hoy que inicie la convención Yo voy a empezar a gozarme Yo voy a empezar a gozarme Delante de la presencia del rey Aleluya Cántalo conmigo y dilo La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre esta iglesia se va a derramar La dulce presencia de Dios La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre esta iglesia se va a derramar ¿Qué vamos a hacer? Solamente alábalé Solamente alábalé Solamente alábalé Con el corazón Solamente alábalé Solamente alábalé Solamente alábalé Con el corazón Si quieres sentir tan bien como yo La presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca y alaba al Señor Si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca y alaba al Señor Solamente alávale, solamente alávale, solamente alávale con el corazón Solamente alávale, solamente alávale, solamente alávale con el corazón Vamos a alabar a Jehová con pandero y danzas Vamos a alabar a Jehová con pandero y danzas En el cielo se oye lo que la iglesia se canta En el cielo se oye lo que la iglesia se canta Así, así, así se alaba a Dios ¿Cómo? Así, así, así se alaba a Dios ¿Cómo? Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaban todos Así, 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 así se alaba a Dios Así, así, así se alaban todos Palmeando las manos todos Con mucha alegría y gozo Palmeando las manos todos Con mucha alegría y gozo Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Se levantó, de la tumba se levantó Se levantó, se levantó De la tumba se levantó Y luchando Jacob con el ángel de Jehová Y luchando Jacob ¿Con quién? Con el ángel de Jehová Y luchando le decía Si no bendices, no te vas Dígale Y luchando le decía Si no bendices, no todos No te vas, no te vas No bendices, no te vas No te vas, no te vas No bendices, no te vas Si no me llenas, no te vas No bendices, no te vas Si no me llenas, no te vas Si no bendices, no te vas Gloria a Dios ¿Cuántos dan un grito de júbilo al rey? Si en esta noche tú no te sientes con la libertad de alabar a Dios Yo te invito que en esta tarde levantes tus manos Gloria a Dios Y le digas al Señor con todo tu corazón Libre Yo soy libre Las cadenas de pecado han sido rotas Dile al Señor Libre Yo soy libre ¿Para qué? Para cantar Para gozar Para gozar Yo he vencido Yo he vencido ¿A quién? Al enemigo El enemigo no quiso que tú vinieras a este lugar Yo he vencido Yo he vencido Dígale Al enemigo Tú has venido porque Dios te va a dar la victoria en esta hora Que Dios te va a dar la victoria en esta noche Yo soy libre Todos conmigo Dígale Libre Yo soy libre Las cadenas Las cadenas de pecado han sido rotas Libre Yo soy libre ¿Para qué? Para cantar Para cantar Para gozar Para gozar Para gozar Yo he vencido Yo he vencido Yo he vencido Al enemigo Por la sangre Por la sangre Por la sangre De Jesucristo Yo soy libre Oh Dígale Libre Libre Yo soy libre Las cadenas Las cadenas Las cadenas de pecado han sido rotas Libre Libre Yo soy libre ¿Para qué? Para cantar Para alabar Para gozar Mira lo que hizo Mira lo que hizo Dios Mira lo que hizo Dios Sano mi cuerpo Toco mi mente Me salvó Justo a tiempo Y yo le alabaré Ese mismo de ayer Nos gozaremos Y alegraremos Mira lo que hizo Dios Vamos a decirlo Victoria la victoria mía es Victoria la victoria mía es Si me tengo mi paz Me pelea la batalla Victoria la victoria mía es Dile Victoria la victoria mía es Victoria la victoria mía es Si me tengo mi fe Me pelea la batalla Victoria la victoria mía es Victoria la victoria mía es Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Vamos a decirle en esta noche Con todo nuestro corazón Y grande es Jehová Dino de alabar Grande es Jehová Dígale Dino de alabar Dino de alabar Dino de alabar Dino de alabar Tú eres grande Jehová Grande es tu nombre Tú eres grande Jehová Dígale Grande es tu nombre Grande es tu nombre Grande es tu nombre Grande es tu nombre Dino de alabar 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 Grande es Jehová, digno de alabar, tú eres grande, grande es Jehová, digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar. Tú eres la Jehová, grande es tu nombre, Díselo, tú eres la Jehová, grande es tu nombre, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz lo oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, y los ojos de los ciegos avirán y nos verán, Los oídos de los sordos oirán El coco saltará, con el arpa lanzará La lengua de los nudos cantará Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel La, 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 la Hay muchas formas de alabarte o no ¿Cómo? Si me encanta, pero veo más Hay muchas formas de glorificarte Pero ahora yo lo haré así Saco mi vida, me ganó mi mazo Me dio corona y vestido real Así es que va, que exalta al pequeño Por casa de él, yo me haré maldito Por causa de él, yo me haré maldito ¿Cómo dice? Remolineando, remolineando Celebraremos a Jehová Remolineando, remolineando Me haré más mil por causa de Jehová La, 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 la La, 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 la La, 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 la Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti Me está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti Escucha Me está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Dígale conmigo Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, 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 fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor Dígale fuego, 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 fuego purificador Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti Me está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, puedo sentirlo, está aquí Fuego, 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 fuego del Señor Fuego, 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 fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor Todos Fuego, 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 fuego purificador Me gozaré, 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 gozaré Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Así como David cantaba Así como David danzaba Así como David fluía En su presencia Todos conmigo Me gozaré, 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 gozaré Gózate Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Libre Me gozaré, 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 gozaré Gózate Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Libre En el principio El Espíritu de Dios Se movía Sobre las aguas ¿Cuántos dan un grito de júbilo al Rey? Díselo Pero ahora Él se está moviendo ¿Dónde? Dentro de mi corazón Más ahora Él se está moviendo Dentro de mi corazón Vamos a alabar al Señor Con todo nuestro corazón Todos conmigo Y déjalo que se mueva 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 Y recibe su bendición Recibe su bendición Y el arpa tocaba Y David giraba Y danza, danza Danza como David Y danza, danza Y danza como David Y danza, danza Danza como David Y danza, danza Dile, en el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Jesús, dile, si hay poder, si hay poder Si hay poder, Jesús tiene poder Te alabaré, te alabaré, te alabaré Vamos a decirle, Espíritu Santo es mi seme Ahora Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo Ahora, ahora, ahora Vamos hermano, dígale Ahora, 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 ahora Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de lo alto Jehová le dijo a Moisés, y allá arriba de lo alto Ese fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo Ese fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo Y tú te preguntarás, ¿y cómo se hace eso? Y tú te preguntarás, ¿y cómo se hace eso? Y Jehová te contestará, echándole leña al fuego Y Jehová te contestará, echándole leña al fuego Échale leña al fuego, échale leña al fuego Y hay un fuego que me está quemando Siento el fuego de este Espíritu Santo Hay un fuego que me está quemando Siento el fuego de este Espíritu Santo Me está quemando, me está quemando Me está quemando, me está quemando Me está llenando, me está llenando Me está llenando, me está llenando Me está llenando Y desde el cielo, bajo el Espíritu Santo Desde el cielo, bajo el Espíritu Santo Desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y esto es el Espíritu Santo Esto es el Espíritu Santo Y esto es el Espíritu Santo Esto es el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Este canto habla diciendo Escuche bien